¡Hollywood Expert está en vivo desde la alfombra roja para el estreno de la nueva película de Alex Allen! ¡Una cita con la fama! ¡Jeremy Mitchell está justo en medio de la acción junto a las estrellas del momento! ¡Qué noche sensacional! Cada celebridad de Hollywood dijo presente hoy aquí. Y miren, ahí viene nuestra niña mimbada, Alex Allen. Alex, felicidades por el estreno de tu nuevo film, Corazón Tormentoso. Dinos, ¿qué te motivó a hacer esta película? Bueno, yo adoro el romance. Corazón Tormentoso es la historia de dos personas solitarias que temen abrir sus corazones, pero aprenden a confiar en el otro y amarse por lo que son de verdad. Y el coprotagonista del film, por supuesto, es tu apuesto novio, el señor Colin Hartling. Hemos oído rumores de que hay problemas en el paraíso. ¿Algún comentario? Oh, sabes que los rumores vuelan en Hollywood. Así que voy a aclararlo de una vez. Colin y yo estamos muy enamorados. Ajá, ¿y dónde lo tienes escondido? Oh, está... pues... estaba justo aquí hace un minuto. Disculpen. ¿Puedo hacerte una pregunta? Como vieron, Alex Allen negó rotundamente los rumores... En esa película estuviste maravillosa. Hola, lamento interrumpir. Alex, ¿conoces a Rebecca Havercroft? Desde luego. ¿Cómo estás, Rebecca? Alex. Estaba discutiendo la posibilidad de participar en su próxima película. Oh, ¿en serio? Creo que Colin está maravilloso en tus novelitas, Alex, pero seguramente querrá actuar en serio en algún momento. Discúlpame. Discúlpame. Es adorable. ¿Puedo? ¿Cómo estaba diciéndote? Búscate a otro actor. ¿Están creyendo? Sí, creíble. Lo puedo creyendo. Qué mala. ¿Por qué hiciste eso? Ay, por favor. Como si estuviera interesada en ti por cómo actúas. ¿Tú no crees que soy un buen actor? Colin, este no es el lugar. No, no, no. Tal vez deba seguir mi camino. ¿Tú qué? Antes de salir conmigo, hacías comerciales de comida para perros. Y ahora soy una estrella. ¿Sabes? Ya no te necesito. Se acabó Alex. ¿Qué? Espera. ¿Estás rompeando conmigo la alfombra ruta? Hasta siempre, Alex. Colin, dijiste que me amaba. Esto será la noticia del año. ¿Qué crees? Estaba actuando. ¡Escándalo! ¡Alex! ¡Por aquí! ¡Mírame! ¡Mira la cámara, Alex! ¡Por favor! ¡Alex, aquí, un segundo! ¡Alex, un segundo! ¡Alex, un segundo! ¡A favor, aquí! ¡Alex, por favor! ¡Alex, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! Secundaria Hughes. El mundo es un escenario. Y los hombres y mujeres son meros actores. Al menos, eso decía nuestro amigo Shakespeare. Eso significa que todos tenemos un papel. Tenemos una imagen pública, la que ve a nuestros amigos y familiares. Y tenemos una imagen, verdadera pero privada, la que solo vemos nosotros frente al espejo. ¿Sí, David? ¿Y si no nos gusta lo que muestra el espejo? No puedo ayudarte con eso, David. Me especializo en literatura. Bueno, chicos, no se olviden de la tarea. Capítulo 8. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. Vamos. Boletos para el baile de graduación en venta. ¿Por mí? Hola, Dennis. En realidad me llamo David. Ok. Como sea. ¿Te puedo ayudar? Sí. Yo tenía curiosidad, ya que pronto será el baile. Me preguntaba si te gustaría ir conmigo. ¿Qué? ¿Contigo? ¿Como tu cita? Sí. Es una broma, ¿no? ¿Hay alguien grabando esto? No. Oh. Ya tengo con quién ir. Sí, claro. Lo imaginé. Así que... Bueno, tal vez te vea ya, Courtney. ¿Ok? Sí. Claro. Tal vez, ¿no? Eso estuvo bien. Cállate, Watts. Mira, Roger, no hay presión, pero... Solamente falta una semana. ¿Quién queda en su lista? Nadie más. Courtney era la última y... Es un completo desastre, Watts. Le pedí a cada chica de la escuela y todas se negaron. ¿Qué voy a hacer? Oye, ¿por qué te importa tanto ser parte de ese estúpido baile? Es un ritual arcaico hecho para obligarnos a cumplir las expectativas de la sociedad por el resto de nuestras vidas. Es mi última oportunidad de dejar una huella en la escuela. ¿Y eso por qué te importa? Porque en los últimos cuatro años nadie en esta escuela se percató de que existo. Oh, te agradezco. Tú tenías que hacerlo. Somos amigos desde el primer grado. Me refería a todos los demás. Para el resto de la escuela no existo. Quiero que me recuerden por algo más que solo... Por ser... Yo. Mira. Lamento decirte lo rollas, pero... No creo que tener a Courtney Cordell o algún otro miembro de su brigada de bobas en tus brazos vaya a cambiar eso. Estamos tan abajo en la pirámide social de la escuela que... Ni siquiera llevar a una estrella como Alex Allen al baile te ayudaría. ¿Hady Watts? ¿Qué? Eres brillante. Temo preguntar por qué. Voy a invitar a Alex Allen al baile. Genial. Y miren, ahí viene nuestra niña mimada, Alex Allen. Alex, felicidades por el estreno de tu nuevo film Corazón Tormentoso. No me vengas mañana con que tu perro se volvió a comer la tarea. Señor Walsh, espere. Usted escribe bien, ¿no? Quiero creer eso. Intento escribir algo, pero está costándome. ¿De qué se trata? De una proposición. ¿Una qué? Es como una invitación formal para el baile. Ah, proposición. Una propuesta para el baile de graduación. Es muy ingenioso. Gracias. El problema es que está costándome. Quiero que suene romántica, pero no demasiado... ...melosa. Pues personalmente comenzaría con una observación sobre tu objeto de interés. Que nadie haría. Como algo... ...revelador, pero... ...no demasiado. ¿Demasiado acosador? Sí, exacto. Bien. Oye, ¿puedes guardar un secreto? Sí. Un cielo lleno de mar. Poemas. Increíble. ¿Es usted? En mi vida pasada. No siempre enseñé literatura. No sabía que era poeta. No es algo que me interese divulgar en la escuela, pero... ...tal vez te sirva de inspiración. Gracias, señor Walsh. Suerte con tu proposición. Señor Walsh. Escuché que mencionó el baile. Sí. Sí, estaba ayudando a uno de los chicos. Bueno. Como colega y miembro del comité organizador... ...guárdame una pieza. La joven estrella Alex Allen tuvo una crisis sentimental en la alfombra roja... ...y todo quedó grabado. ¿Estás rompiendo conmigo la alfombra roja? Hasta siempre, Alex. Colin, dijiste que me amabas. A ver, Megan. ¿Tú qué opinas? ¿Será el fin de Alex Allen? Nunca se sabe, Brian. Hollywood no es para... Alex, ¿qué haces? No puedes quedarte aquí por siempre. ¿Por qué no? Ya no le importó a nadie. A mí sí. No te queda otra. Eres mi publicista. Y también soy tu mejor amiga. Y tú eres Alex Allen, una superestrella. Tu comedia romántica es la película más vista en el país. Sí, puedo enamorarme en la pantalla grande... ...pero cada romance de la vida real termina en desastre. Bueno, no te ha ido bien con los hombres con los que saliste, ¿y qué? No, Paige. Yo no salí con ellos. Ellos salieron conmigo y solo porque soy famosa. Nadie me quiere por quien soy realmente. Eso no es cierto. Tienes millones de fans que te adoran tal como eres. ¿Ah, sí? ¿Estuviste navegando por internet? Alex Allen. La caída de una estrella. Alex Allen. ¿Su carrera se terminó? Alex Allen. ¿La niña mimada ha quedado olvidada? Se puede arreglar. Solo necesitamos un poco de buena publicidad. Es todo. Un momento, ¿viste esto? Un video mensaje para Alex Allen. Lo vieron más de un millón de veces. Hola, Alex. Me llamo David Rogers. Tengo 17. Y es mi último año en la secundaria Hughes de Arlington Heights, Illinois. ¿Te gustaría ir al baile conmigo? Probablemente dirás, ¿por qué habría de considerarlo? Porque no me conoces ni yo a ti, ¿no? Pero hay algunas cosas sobre ti que creo saber. Paseas tu belleza como el sol de la mañana, amaneciendo con la esperanza del amor. Tu corazón palpita con la pasión de tu valentía, la fuerza de tu determinación y la gentileza de un alma siempre joven. ¿Interesante? Eres para mí un sueño hecho realidad. Un sueño del que espero jamás despertar. ¿Qué me dices, Alex? ¿Te gustaría hacer mi cita en el baile de graduación? Bueno, ¿qué te parece? Es tierno. Envíale una foto autografiada. ¿Tierno? Alex, ese chico es lo que necesitas. Paige, no voy a ir con ese chico al baile de su escuela. Ni siquiera fui a mi propio baile. Solo piensa en la publicidad. Joven estrella, asiste a la graduación de un muchacho de internet. ¿Está en la otra punta del país? Exacto. La manera perfecta de reconectarte con tu público. Vanessa Hutchins lo hizo. Taylor Swift también y tuvo mucha prensa. Solo hará que parezca desesperada. No te ofendas, Alex, pero desde tu actuación dramática en la alfombra roja, ¿no te están lloviendo las ofertas? La respuesta es no. Oh, ¿qué crees? Es mi agente. Probablemente con una oferta para mi próxima película. Hola, Eddie. Ok, te lo agradezco. Necesito pensarlo un poco. Te llamo luego. ¿Y tenía una oferta? Sí, así es. Para un comercial. ¿Qué? De comida para perros. Oh. ¿Dónde vive ese chico? Mamá, ya te dije que quiero mi comida sin gluten. Mejora mi concentración. Lo voy a tener en cuenta. ¿Y? ¿Novedades? Pasé el millón de reproducciones. ¿Pero? Ella aún no me responde. ¿No se te ocurrió que quizás Alex Allen está muy ocupada siendo una superestrella y que no tiene tiempo de ver cada cosa que la gente publica sobre ella en internet? Mamá tiene razón. Ella es famosa. Y tú, básicamente lo opuesto. Gracias. Devin. Trato de ser más realista. En mi opinión, todo esto fue una pérdida de tiempo. De haber monetizado la página haciéndola de pago para ver... Su objetivo no es ganar dinero, Devin. Yo solo quiero una cita para el baile. Oh, yo iré. ¿Y Heidi con quién va a ir? Ella no irá. Dice que es un ritual arcaico hecho para obligarnos a cumplirlas. Lo olvidé. Me preocupa, Heidi. Buenos días. ¿Quién era, Devin? Ayúdame a limpiar. Mamá, peínate. David, tienes leche en tu mentón. ¿Esa ropa vas a usar? No tienes seis años. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Alex Allen está esperando afuera. ¿Estás segura de que era aquí? Al parecer la dirección es esta. Te dije que llamaras antes. ¿Y eliminar el factor sorpresa? Es lo más importante lo que hace que se vuelva viral, Alex. ¿Reacciones reales de personas normales? Hola. Ah, soy... Alex Allen. Y tú debes ser David. Soy David. Pues ella es mi publicista y representante Paige Somer. Hola, David. Gusto en conocerte. Es un gusto. Soy su ingeniosa y adorable hermana menor, Devin. Y ella es nuestra madre. La buena y cariñosa Catherine. Soy Catherine. ¿Cómo estás? Bueno, eres Alex Allen. Supongo que estás bien. Ok. Bueno, como verás, David, obviamente vi tu maravilloso video en internet y me conmovió mucho. ¿De verdad? Así que si no cambiaste de idea, me encantaría ir contigo. ¡Alto! Una toma más. No reprimas tus sentimientos. Inténtalo con un poco más de emoción, ¿sí? Como si en verdad estuvieras con herida. Ah, David, si tu invitación aún sigue en pie, estaría encantada de ir al baile contigo. Oh, esa es de la ceremonia de graduación de la primaria. Aún tenía frenos en los dientes. Yo le cortaba el cabello. Pero no sé por qué salió así en la moto. Mamá, en serio, no creo que Alex quiera ver esas cosas. En realidad creo que es muy dulce. Eras un muchachito adorable. Bueno, debo advertirte algo. Eso ya quedó enterrado. Mi hermano ahora no es un chico demasiado popular. David. Solamente soy realista, mamá. Bueno, me gustaría entrevistar a cada uno de ustedes para publicar en las redes sociales. Solo unas palabras sobre lo que sienten al tener a Alex en su casa. Si le parece bien, señora Rogers. Llego tarde al trabajo. Me llevo al periódico. Antes de la entrevista me gustaría revisar las preguntas. Y también hay que discutir el contrato. De David. ¿Qué pasa con el señor Rogers? Señor Rogers. Señor Rogers. ¿Qué pasa con el señor Rogers? ¿Qué pasa con el señor Rogers? Por favor. ¿Catherine? Señor Rogers. ¿Qué pasa con el señor Rogers? No se vaya. Señor Rogers. Catherine. ¿Qué hace toda esa gente ahí? ¿Por qué hay tantas cámaras y reporteros? Ságuense. ¿Qué pasa con el señor Rogers? ¿Qué pasa con el señor Rogers? Dijo que sí. Alex. Yo solamente una pregunta. Ok. Tenemos un problema. ¿Por qué? Creí que queríamos publicidad. Sí, pero no de esa manada de lobos feroces. Lo emotivo no les interesa. Solo buscan escándalos. ¿Cómo supieron que estaban aquí? A veces tuiteo. Sin querer. Ok. Tengo que sacarte de aquí. Buena suerte. Tienen rodeada la casa. Tú. Heidi. Sí, eso. Vuelta y ya usas. No hay nadie. Alex. Escucha. Quería darte las gracias. Francamente, jamás imaginé que dirías que sí. No hay problema. ¿Y sabes qué? Será una noche increíble. Sí. Así es. Por favor, ¿qué pasa? Tiene que haber señal en alguna parte. Sabía que debí quedarme en Los Ángeles. Ay, no. Ay, no. ¿Reacciona? ¿La maté? Oh, por Dios. ¿Estás bien? Lo lamento mucho. Ah, sí. Sí, 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 estoy bien. Por suerte caí sobre mi dignidad. Perdóname. No sabes cómo lo siento. Es mi primera clase. Ah, ¿quieres que pida una ambulancia? No, no, no. Nada de ambulancia. Yo sé primeros auxilios. En serio, estoy bien. Oh. Señor Walsh, ¿me va a reprobar por esto? Porque si me reprueba mi papá jamás en mi vida me dejará tener licencia de conducir. Bueno, Andrea, deberíamos preguntarle a tu víctima, la señorita. Alexandra, Alexandra Molenski. Bueno, señorita Molenski, ¿qué debería hacer? Bueno, yo creo que Andrea tiene que aprender de su error e intentarlo de nuevo. Pero esta vez evitando víctimas fatales. Bueno, no puedo dejar pasar esto así tan fácilmente. ¿Sabe qué? Me volveré caminando. Adiós. Guau, ¿no fuiste muy rigurosa? No, viví al final de la calle. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? ¿Pedir un taxi o...? ¿Por qué mejor no te llevo? ¿Un poco de música? Ah, claro. ...para el fin de semana. En otras noticias, la ciudad está alborotada por la llegada de la estrella de Hollywood, Alec... Mejor no. Ya lo sé. Parezco vagamente familiar, ¿no? Sientes como si me hubieras visto antes. Es curioso, pero tengo ese efecto sobre los demás. No puedo evitarlo. Hay algo especial en mi cara. En realidad, tienes hojas en el cabello. No sabía si decírtelo antes de bajar del auto. Pero... Tu cara es muy linda. Gracias. ¿Te hospedas en el hotel? ¿Qué te trajo aquí? Nada especial. Vine... ...de visita. ¿De dónde? De afuera. Bellísimo lugar. Perdona. No quise ser grosera. Es que tuve un día muy raro. Hasta le escapaste a la muerte. Oh, ahí está mi hotel. Bueno, gracias por traerme. Oye, sé que empezamos con el pie izquierdo. De hecho, empecé con los pies para arriba. Tal vez pueda compensártelo invitándote a un café. Hay una cafetería muy bonita en la otra calle. ¿Tú no me reconociste todavía, no? Creo que nunca nos habíamos visto. O difícilmente te habría olvidado. ¿No viste ninguna de las películas de Starlight Force? No veo muchas películas. Ni siquiera tengo televisor. Pero si las recomiendas, las voy a ver. ¿Son populares? Wow. ¿Estuviste viviendo bajo una roca los últimos años? En realidad... ...estuve sirviendo en Bagdad. Como oficial de comunicaciones. Volví hace un año. Así que... Debí perderme mucho. Nada importante. ¿Dónde está la cafetería? Gracias. Todo tuyo. Descafeinado. Con leche de soya y vainilla. Gracias. Te traje esto. Es lo menos que puedo hacer después de haberte arrollado. Bueno, técnicamente no fuiste tú el que me arrolló. Andrea es mi alumna, así que soy responsable. La galleta es mi disculpa. En realidad no... Galleta aceptada. ¿Y qué estabas diciendo? En fin, cuando mi papá falleció hace un año, mi mamá quedó sola. Yo terminé mi servicio y me dieron de baja con honores. Volví a casa y comencé a enseñar. ¿Y eso nos lleva al incidente en el pavimento? ¿Qué hay de ti? Ah, Indiana. De ahí vengo yo. Originalmente. ¿Y ahora? ¿No te parece mucho más interesante no tener que saber todo sobre una persona? Una mujer misteriosa. No, es que... En estos días todo el mundo quiere saber todo sobre los demás. Yo no quiero saber sobre los demás. Pero me gustaría saber un poco más sobre ti. Está deliciosa. Hacía años que no comía una galleta. Luego solo lo subí a internet y esperé. Jamás pensé que ella aceptaría, pero lo hizo. Estamos en vivo desde Arlington Hayes, Illinois. ¡Wow! ¡Wow! ¿Ese es un modo de conocerte mejor? Perdón, de veras lo siento. Perdón, no sé qué me pasó por la cabeza. No, no, no te disculpes. En serio. Ya tengo que irme. Oye. Gracias. Gracias. Adiós. Hola, soy yo. ¿Qué? ¿A dónde estuviste? Te llamé durante una hora. Se rompió. ¿Otro más? Te perdiste al chico en la tele. No, sí que lo vi. ¿Estuvo bien? Sí, es verdad. Tu imagen ya debe estar mejorando. Oh, mañana tenemos una reunión con el director de la escuela. Acabo de besar a alguien. ¿Qué? ¿A quién? Al señor Walsh. ¿Quién es el señor Walsh? Es un instructor de manejo. ¿Qué haces besando a extraños? No puedes hacer eso, Alex. No es un extraño. Es dulce. Y también linda. No me importa quién o cómo es, Alex. ¿Qué pasa si habla con la prensa? No lo hará. No sabe quién soy. ¿Alguien más sabe sobre tu sesión de besuqueos? Solo fue un beso, tranquila. Y lo hice para distraerlo. ¿De qué? De la entrevista a David. Estaba en la tele de la cafetería. ¿Fuiste con él a una cafetería? Sí. ¿Y sabes qué? Fue muy lindo pasar tiempo con alguien que no quería nada más de mí. Puede ser yo misma otra vez. Alex, espero por tu bien que esto no aparezca en internet. Él nunca haría algo así. Es un caballero de verdad. No es él quien me preocupa. Todo el mundo tiene una cámara, Alex. Debe ser más cuidadosa. No pasó nada, Paige. Esta vez. Alex, el objetivo de esto es hacerte quedar bien, como la niña mimada. ¿Lo recuerdas? Quiero que te olvides del señor Walsh, ¿ok? Te oí. Bien. Ahora, ve a descansar. Mañana será un gran día. Tú vas a volver a la escuela. Por favor, aquí está ella. ¿Dónde está ella? ¿Dónde está ella? Ya había olvidado lo mucho que odiaba la escuela. No lo veas como una escuela. Velo como una especie de aparición pública en Hollywood. Con mala iluminación. Solamente hay que lograr que el señor Lee acceda. Dudo que sea difícil. Buen día, señor Lee. Ella es Alex Allen. Y ella es Paige Summer. Tiene una escuela muy hermosa. Gracias. Estoy orgulloso de ella. Yo también lo estaría, señor Lee. Por favor, llámeme Howard. Soy su gran admirador, señorita Allen. Pues seguro que Alex estará más que feliz de autografiarle una foto. ¿No, Alex? Absolutamente. Tal vez dos. David me comentó que planea invitarla a nuestro baile de graduación. Si usted lo permite, claro. Bueno, lo estuve pensando y... Por supuesto que sí. En lo que a mí respecta, señorita Allen, es más que bienvenida aquí. Será una gran inspiración para nuestros alumnos. Hola, ¿cómo están? Perdón por llegar tarde. Alex Paige, la señorita Hope, está en el comité de organización del baile. Buenos días. Ya di mi permiso para que David y Alex vayan al baile juntos. Vaya, qué gran noticia. Claro que tendremos que coordinar la logística. Esto obviamente va a poner mucha tensión sobre la escuela. Y lo que menos queremos es eclipsar la importancia del evento para los alumnos. Bueno, la logística es mi especialidad, señorita Hope. Estoy más que dispuesta a ofrecer mi ayuda. No quiero causar ningún problema. Estoy aquí por David. Así que trátenme como si fuera una alumna más de la escuela. Qué fabulosa idea. ¿Qué cosa? Que te traten como a cualquier alumna. Señor Lee, ¿usted cree que sería posible que Alex fuera a clases con David? Ella está muy interesada en involucrarse en obras benéficas, educativas y esas cosas. Sería de mucha ayuda poder tener una perspectiva diferente, ¿no es así? Le propongo esto. Será nuestra alumna honoraria por esta semana. ¿Qué le parece? No tengo palabras. ¿Cuál es la idea de hacerme asistir a clases? Alex, no era parte del trato. Alex, ¿recuerdas que siempre solías decirme que jamás encajaste en la secundaria? Todos te molestaban. Es tu oportunidad de ser la estrella de la clase. No lo sé. Además, aquí debe haber cientos de perfiles sociales sin explotar esperando tener una foto contigo. ¿En serio crees que esto funcionará? Claro que sí. También irás con David a alguna cafetería local para que te vean. ¿Podrán tomar batidos? Sabes que no consumo lácteos. Alex, eres actriz. Venga, diviértete. ¿Y a dónde vamos? A mi clase favorita. Ven. Disculpe, señor Walsh. Le quiero presentar a alguien. Buenos días, chicos. Hoy dejaré de lado los anuncios habituales para darle la bienvenida a nuestra escuela a una invitada muy especial. La famosa actriz de Hollywood, Alex Allen. La señorita Allen asistirá al baile de graduación con nuestro querido alumno David Rogers. Esperamos que tenga una semana maravillosa. Cambio y fuera. Es increíble. Es un placer conocerla, señor Allen. Lo mismo digo, señor Walsh. Sí, siéntate por allá conmigo. Ok. ¿Está bien? Hola. ¿La vieron? 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 Está bien. Suficiente. Es muy emocionante tener a una celebridad entre nosotros. Pero hay que trabajar. Es increíble. Así que volvamos con nuestro querido amigo Bill Shakespeare. ¿Quién sabe qué pasa en Romeo y Julieta, acto 2, escena 2? ¿Nadie? Por favor, ¿nadie sabe? ¿Qué hay de usted, señorita Allen? Ah, creo que me está poniendo en un aprieto. Sí, claro, perdóneme. No debí esperar que lo supiera. Dudo que sea ese tipo de actriz. El balcón, ¿sí? Muy bien. Gracias, señorita Allen. Romeo y Julieta es una de las obras más famosas de la historia. Pero en realidad, en esencia, es... solo una historia sobre dos personas que no pudieron estar juntas por culpa de las mentiras. ¿Señorita Allen? Bueno, lamento diferir con usted, señor Walsh, pero no fueron distanciados por las mentiras, sino más bien por un pequeño malentendido. Pero si Julieta le hubiera dicho la verdad a Romeo en primer lugar, se... habría evitado el malentendido. Tal vez Romeo no le dio tiempo suficiente a Julieta para explicárselo. Julieta solo tenía que decir, soy una capuleto, y Romeo se habría dado cuenta. ¿Sí, David? Yo no recuerdo haber leído nada de eso. Sí, es que la señorita Allen no conoce tan bien la obra como cree. Oh, Romeo, Romeo, ¿por qué eres tú, Romeo? Niega a tu padre y rehúsa tu nombre. O si no quieres, júrame tan solo que me amas y no seré más una capuleto. Solo tu nombre es mi enemigo. Porque tú eres tú mismo, seas o no Montesco. ¿Qué es Montesco? No es ni mano, ni pie, ni brazo, ni rostro, ni parte alguna que pertenezca a una persona. Sea otro tu nombre. ¿Qué hay en un nombre? Una rosa no necesita ese nombre para exhalar su perfume. Alex, por favor, por favor. Alex, por favor. Sí, por favor. Alex, agárate un segundo. Alex, pero espera. Estoy aquí. Espera. Un momento, Alex. Señor Walsh, quería devolverle el libro. Lo que sea que te haya inspirado, al parecer funcionó. Como nunca, aún no puedo creer que Alex Allen irá conmigo al baile. Eres la mejor, Alex. Disculpen. ¡Hey! ¡Hola! ¡Hola! Escucha, no tuve la oportunidad de agradecerte por lo de ayer, pero tengo tu ropa en el hotel. La mandé a lavar y te la devolverán mañana. No es de tu estilo, ¿no? Bueno, digamos que tú actúas mucho mejor de Heidi que yo. Parece que David no opina eso. Te hago una pregunta. Tú eres la estrella. ¿Por qué tú y David no irán al baile juntos? Ah, ¿por qué no? Yo ni siquiera voy a ir a ese evento estúpido. No te invito, ¿cierto? Oye, David y yo somos amigos, ¿ok? Ok. ¿Y los amigos se cuidan entre sí? Claro. ¿Entonces? Entonces... Ya sé lo que sucede aquí. Sé que a ti no te importa David y tampoco te importa el baile. Solo haces esto por la publicidad. Eso no es del todo, ¿cierto? Ah, ¿no? Bueno, te diré una cosa. Esto es muy importante para David. Y si tú haces algo que lo lastime... Tengo un celular y una cuenta de Twitter y no voy a temer usarlas. Que tengas un lindo día. Creí que Hollywood era salvaje. Oh, qué buena actuación, señorita Allen. Quedé impresionado. Gracias. Me preguntaba si podemos hablar a solas en algún otro lugar. No sé si es buena idea. La última vez que lo hicimos, las cosas se fueron de control. Bueno, justo de eso quería hablarte. Es que... ¡Ahí está! Señor Walsh, es hora de la reunión del comité del baile. Oh, bueno, lo siento. Tengo que ir a la reunión. ¿Puedo ir yo también? Es que me encantaría ver qué es lo que están planeando para la velada. Sí, por supuesto. Será un placer tenerla con nosotros. Excelente. La sigo. Esto será interesante. Rie, ¿serías tan amable de comenzar? Por supuesto. Ok, Alex, en nombre de todo el comité de organización del baile, quiero darte la bienvenida y decirte que es muy, muy emocionante tenerte aquí. Gracias. Es un honor poder ser... Sí, es muy amable. Hoy solo tenemos un tiempo muy breve para reunirnos, así que vayamos a los temas que nos conciernen, ¿sí? Ok, ahora, ya que este año el tema del baile es el lejano oeste, creo que deberíamos conseguir fardos de heno y desparramarlos por todo el gimnasio y... ¿Sí? ¿En serio cree que es una buena idea? Hay mucha gente alérgica al heno e imagino que no hay nada peor que estornudar vestida de fiesta. Eh, bueno, podríamos usar heno artificial, supongo... ¿Y el tema del lejano oeste? A mí me parece culturalmente insensible. ¿Tú tienes alguna idea para el tema, Alex? Bueno, ya que yo voy a estar aquí, ¿qué les parece Sueños de Hollywood? Podemos poner reflectores y un letrero de Hollywood en el escenario. ¡Ah, me encanta! ¿No creen que es un poco tarde para hacer cambios tan grandes como ese? Para nada, trabajé con el decorador más talentoso en mi última película, apuesto a que si lo llamo estará feliz de elaborarme unos diseños enseguida. ¡Oh! Sí, es que no... tenemos un presupuesto similar al de Hollywood. No pasa nada, lo haré a través de mi organización sin fines de lucro, no va a costar nada. ¡Oh! ¡Es increíble! Señorita Allen, la idea principal del baile es que los alumnos participen de cada aspecto del evento. ¡Perfecto! Y yo voy a estar ahí participando junto a ellos. Ah, a lo que ella se refería es que debemos asegurarnos de que todo el comité apruebe esto. Pero el baile tiene muchos significados diferentes para mucha gente diferente. Romance, celebración, un antes y un después. Pues yo quiero mejorar la experiencia para todo el mundo. Yo digo que votemos. Muy bien. Los que estén a favor de... Moción aprobada. Alex, una foto, por favor. ¿Podemos tomarse una foto contigo? ¿O señor Walsh? ¿Puede? Sí, claro. A ver... Debo admitir que me ha sorprendido un poco, señor Walsh. ¿Por qué, señorita Hope? Bueno, no lo veía como la clase de persona capaz de ser fan de las películas de la señorita Allen. En realidad no las conozco. Ni a ella. Oh. Eso no pareció ser un obstáculo para alentar su golpe de estado. Yo no lo alenté. Es lo que los chicos quieren. Es su fiesta. Exacto. Es su fiesta de baile. No el show de una estrella de Hollywood. Ya no habíamos. Y eso nadie lo va a cambiar. No el show de una estrella de Hollywood. Muy bien. Antes que nada, hay que quitar el freno de emergencia. ¿Y ese cuál es? Tú no eres Andrea. No. Ya que me debía una, le pedí que reprogramara. ¿Por qué me mintió, señorita Allen? Ok. Primero, llámame Alex. Segundo, no te mentí. Es solo que no te dije toda la verdad. Que básicamente es lo mismo. Ok. Mira, vas a ir al baile con uno de mis estudiantes. Es sumamente inapropiado que estemos juntos aquí dentro. Bueno, estuviste evitándome todo el día. Me pareció el único lugar donde podíamos hablar a solas. Mira, con respecto al beso. También eso. Fue inapropiado. Ya lo sé. Pero si me permites explicarte... Escucha, si nos quedamos aquí sentados, se verá raro. Mejor conduce. ¿Qué? Si sabes cómo. Siempre tuve un chofer. Jamás aprendí. ¿Es triste? Ok. Esta va a ser tu primera clase. ¿En serio? Más vale tarde que nunca. Lo primero que hay que hacer es quitar el freno de emergencia. Este es el freno de emergencia. Ahora lo sé. Oh, hey. Ok. No está tan mal. Bien. Ahora veamos cómo te sientes cuando lo enciendes. Y cuando apareció la entrevista en el televisor mostrando mi cara, no supe qué otra cosa hacer. Entonces, me besaste. Bueno, es que no se me ocurrió otra manera de distraerte. Pues, funcionó. Lo que no entiendo es... ¿Por qué no me dijiste quién eras desde el principio? No lo sé. Quizás porque... disfrutaba de no ser Alex Allen por una vez. ¿Qué tiene de malo ser Alex Allen? Nada. Es que... cada vez que conozco a alguien, lo primero que me pregunto es qué querrá de mí. Por favor, no puede ser tan malo. Es peor. Si llego a tener una cita con un chico y nuestra foto aparece publicada en internet o en alguna revista, a él le llueven contratos y nunca me vuelve a llamar. Por eso aún estoy soltera. Tienes una mejor excusa que yo. ¿Ah, sí? Sí. Nadie sale con un profesor de literatura para promocionar su carrera. Entonces, ¿por qué aún estás soltero? Malos ejemplos. ¿Tus padres? Sí. Vivieron felices juntos 30 años. Ese no es un mal ejemplo. Es que dejaron la vara muy alta. Si vieras cómo mi mamá aún habla de él, espero que algún día yo pueda tener una relación como esa. ¡Auto! Ok. ¿Tomamos un descanso? Conozco un lugar más adelante donde hacen excelentes batidos. Oh, no consumo. Me encantaría un batido. Cuando tenía 18 años, trabajaba en una gasolinera. Y me pidieron que apareciera en su comercial. Hice de limpia parabrisas. Habrá sido muy convincente. Al parecer, sí. Una persona llamó a mi mamá y le dijo que yo tenía talento. Así que hicimos las maletas y nos fuimos a Hollywood. ¿Y el resto es historia? No tanto. Vivimos en el auto durante un mes, pero... conseguí un trabajo y luego conseguí otro. Y así llegaron las películas de Starlight Force. Espera, ¿qué son las películas de Starlight Force? Bueno, yo interpreto a un alienígena que viene a la Tierra en forma de adolescente. Y cuando brillan las estrellas, tengo poderes mágicos y salvo al mundo. Ok. Genial. Sí. Y cuando salió la primera película de la saga, todo cambió. Para mejor, obviamente. A veces no me parece que sea tan así. Adoro actuar, pero... todo lo que trae aparejado puede ser... confuso. ¿Por qué? A veces los demás pretenden que seas algo que no eres. Pero eso es... parte de este mundo, ¿no? No cuando empiezas a olvidar quién eres verdaderamente. Todos nos descarriamos de vez en cuando. Hasta que viene... un completo extraño y nos recuerda quiénes somos. Hay que irnos. ¿No terminaste tu batido? Lo sé. Perdona. Es que... tengo una cita. Con David. Su teléfono no funciona. No lo entiendo. Ella nunca hace esto. Ser diva estará bien visto en Hollywood, pero aquí la impuntualidad es de mal gusto. Estaré en el balcón. Gracias por el batido. Hacía mucho tiempo que no tomaba uno de esos. ¿Te hago una pregunta? ¿El examen continúa? Dijiste que las personas siempre quieren algo de ti. Pero, ¿por qué aceptaste la invitación de David entonces? No sé. Quizás las palabras que usó para describirme. ¿Qué clase de palabras? Según él, yo paseo mi belleza. Tengo un alma joven. Y soy un sueño hecho realidad. O sea, ¿cómo negarme después de eso? Ojalá hubiera alguien de mi edad que dijera esas cosas. Como sea. Supongo que te veré mañana en la escuela, Vincent. Espero que te diviertas. Alex. No, espera. Casi lo olvido. ¿Qué es? Tu evaluación. ¿De menos? Ouch. Viniste aquí para ir al baile con David. Y siendo su profesor, es mi deber mantener una conducta profesional hasta la noche mencionada. Entendido. Pero, si en algún momento quieres otra clase, mi número está atrás. Venimos de dos mundos distintos. Soy una Capuleto y tú Montesco. Sabemos cómo termina eso. Bueno, es hora de que alguien reescriba a Shakespeare. ¿Me darías una... si te besara? Lo puedes intentar. Descansa. Adiós. Hola. Llegué. Perdónen la demora. ¿Dónde estabas? ¿Y por qué no haciéndose el teléfono? Aún no funciona. Estaba recorriendo la ciudad. ¿Ah, sí? ¿Y qué cosas viste? Eh, todo lo que hay. Son para ti. Oh, gracias, David. Son preciosas. Qué lindo estás. ¿A dónde iremos a cenar? Hamburgerama. ¿Hay algún problema? No, no hay ningún problema. Es el lugar más popular para los chicos de la escuela. Sí, para los chicos cool. No como yo. Bueno, yo creo que eres cool. Ya verás, nos vamos a divertir. Bajo enseguida. Voy para el auto. Te veo afuera. Te ayudo. Te ayudo. Oh. ¿Ya viste la película de Alex? ¿Cuál de todas? La que hizo esta noche. ¿Quién es ese? El señor Walsh, el profesor de David. Parece que Alex tenía tarea extracurricular. ¿Alguien más vio esto? Aún no. Pero si tu cliente deja a mi hermano antes del baile, me aseguraré de que aparezca por toda internet antes de que puedas abrir la boca. ¿Ok? Entendido. Bien. ¿Jamás consideraste una carrera en Hollywood? Hamburguerama. Hola. Sí. Hay una mesa por allá. Gracias. Alex Allen. Mesa reservada para cuatro. Está con baby. Claro. Claro. Sí. Vengan. Por aquí. Hola. ¿Qué cuentas? ¿Qué onda, chicas? Mira. ¿Qué locura? No puedo que esté aquí con él. David. Hola, David. Hola, David. Hola. Hola, David. La reservamos. David. Alex. ¿Qué les traigo de beber? Cuatro sodas. Ok. De dieta. De dieta. De dieta. De dieta. Lo mejor que haya. Buscar en la bodega. Ah. Disculpen. Hey. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tuviste que traerla aquí? Alex. Paige tuvo la idea. ¿Qué te molesta? Tú, David. Tú me molestas. Le pediré que deje una buena propina, si es lo que te molesta tanto. Eres un gran idiota. ¿Lo sabías? Oye, por fin estoy teniendo una gran noche y... ¿Por qué no te puedes alegrar por mí? ¿Todo está bien? Sí, fui a hablar con... Guad, sé que a veces se pone rara. Alex, en este momento está haciendo tendencia en todo internet. Todo hamburguerama debe estar publicando cosas sobre ti. Ok. ¿Hay alguna comida del menú que no sea frío? Basta, Alex. Te está viendo la gente. Hola, David. Oh, hola. Estuve viendo tu video y quedé muy impresionada. Gracias. Ojalá alguien hiciera eso por mí. Buena suerte. Ah, no fue gran cosa. Por supuesto que fue gran cosa. Su video salió en todos los canales. Es famoso. Pues, qué suerte que no acepté tu invitación, ¿no? David es la mejor cita que tuve. Nos estamos divirtiendo mucho, ¿no? Sí. Ah, Alex Allen, Courtney Cordell. Es un gran placer conocerte. ¿Eres amiga de David? Oh, sí. Nos conocemos hace años. Somos muy amigos. Alex, ¿puedo tomarme una foto contigo? Absolutamente. ¿Quieres que la tome? Listo. Oye, tengo una idea. David, tú también ven para la foto. ¿Qué? Sí. ¿Listos? Uno, dos, tres. Perfecto. Oh, es perfecta. Te agradezco mucho, Alex. Eres la mejor. Seguro que luego cortará a David de la foto. No pudrá. Por eso lo puse en el medio. Sí. Sí, así que esa era Courtney, la última chica en rechazar mi invitación al baile. Sabes que te fuera tan difícil conseguir una cita. No lo puedo creer. Ah, me rechazaron más o menos unas quince veces. Guau. Sí. Muy bien. Aquí tienen sodas dietéticas para todos. Nuestra mejor cosecha. Gracias. Gracias. ¿Por qué no invitaste a Heidi? Solo son amigos. Sí, y ella dice que el baile es una estupidez. Bueno, te voy a decir una cosa. Si hubieras sido mi compañero cuando iba a la escuela, habría estado encantada de que me invitaras. ¿En serio? Ajá. Y sin duda te habría dicho que sí. Me divertí mucho hoy, Alex. Por primera vez sentí como que pertenecía a ese lugar. Me alegra mucho. Yo también me divertí. Tengo una duda. Sé que todavía estoy en la escuela, pero tal vez sí dentro de unos años. David, eres un gran chico. Y algún día vas a hacer que tu chica sea muy feliz. Pero no a ti. No a mí. Además, en lo que a Hollywood respecta, tendré 29 para siempre, así que eventualmente serás muy viejo para mí. Bueno, nunca está de más intentar, ¿verdad? Adiós, David. Te veré mañana en la escuela. Adiós, David. Adiós, David. Un mensaje para Alex Allen de David Rogers. ¿Te gustaría hacer mi cita en el baile de graduación? ¿Hola? Alex, necesito... ¿A quién llamabas? A nadie. Entiende que no puedes usar un poema de un autor y decir que es tuyo. Eso es plagio, David. Lo lamento mucho, señor Walsh. Escucha, lo voy a dejar pasar, pero la próxima escribe algo propio, ¿sí? Sí, señor. Señor Walsh. Señor Walsh, ¿tiene un momento? Claro que sí. Me llamo Paige, Paige Summer. Soy la publicista de Alex Allen. ¿En qué la puedo ayudar? No pude evitar notar que usted y mi cliente, la señorita Allen, han comenzado a, por decirlo de una manera, intimar. Pues yo no lo diría así, pero... No importa cómo quiera llamarlo. Hay que evitar que llegue a la prensa impresa y electrónica, por lo tanto debe terminar. ¿Esas son palabras suyas o de Alex? Como su publicista y amiga, estoy hablando por ambas. Mire, ella vino para ir al baile con David Rogers. Eso ya lo sé y no voy a hacer nada que... Tengo una oportunidad para sacar provecho, señor Walsh. ¿Qué? No permitiré que venda a mi cliente a la prensa. ¿Cree que eso es lo que busco? Déjeme decirlo así. Si su relación con Alex se vuelve pública, lo mismo pasará con su vida. No tengo nada que ocultar. Todos tienen algo que ocultar, señor Walsh. No lo olvide. Soy yo. Necesito que averigües el historial de uno de los profesores. Escuela Secundaria Hughes. Sí, su nombre es Vincent Walsh. Trevor, así se llama mi decorador. Acaba de enviarme estos diseños para el baile. Increíble. Me parece demasiado ambicioso. Así es, Trevor. Cuando se le mete algo en la cabeza, no hay límites. Vamos a recrear el glamour del viejo Hollywood. Clásicos del cine, superestrellas de antaño. ¿Habrá bolas de espejos? No puede haber un baile sin bolas de espejos. ¿Pero 10 no es mucho? ¿Y qué significa blanco y negro sin excepción? Oh, es el esquema de colores para la fiesta. Se basó en hurrell. ¿El fotógrafo? Como sea, todos deberán vestir blanco y negro. Pero, señorita Allen, muchos de los chicos y de los profesores ya han comprado la ropa del baile. Ok. Podemos cambiar eso, entonces. Que las chicas se pongan el vestido que quieran y los chicos usen ropa blanca y negra. Si no, Trevor le va a dar un ataque. ¿Podríamos simplificar esto, aunque sea un poco? Porque son demasiadas cosas. Brie, ¿quieres tener un baile inolvidable? Sí, pero... Yo también. Continúa. Bueno, por aquí habrá máquinas de viento. ¿Máquinas de viento? Sí, es fabuloso, ¿no? Y esta será el área de descanso. Aquí no se baila, es solo para relajarse. Claro. Ah, Vincent. Lo siento, estaba en una reunión. ¿Qué me perdí? Oh, nada. Solamente a la pequeña estrella de cine convirtiendo el baile de graduación en su propia entrega de premios. No debe ser tan malo como crees. Es peor. Pero le voy a poner un freno de una vez por todas. Sí, lo sé. Hola. No puedo creerlo de verdad. Oh, ¿dónde está Alex? ¿Aún está con el comité? Oh, aquí hay alguien. Está bien. Oigan, lo lamento. No tengo idea de qué hace nuestra mesa. Hola. Hola. ¿Todo bien? Sí. ¿Por qué no te sientas con tus nuevos amigos? No necesito caridad. Cállate, Watts. ¿Y? ¿Dónde está tu cita? En el gimnasio. La señorita Hope y ella estuvieron discutiendo sobre globos más de una hora. Escucha, lamento lo que pasó en Hamburgerama. No, no. Descuida. No, fui un idiota. Y de verdad lo lamento. Esto se me fue de las manos, Heidi. Oye. Tú querías saber por qué no podía alegrarme por ti. Y la cosa es que yo siempre me alegré por ti. Eres la mejor persona que conozco. Watts. No. En serio. Y solo entre tú y yo, la proposición que escribiste fue maravillosa. Estoy muy orgullosa de ti. Sí. Respecto a eso, ¿guardarías un pequeño secreto? No lo hago siempre. Eso que oíste no era mío. ¿Qué? El señor Walsh quiso darme su libro para que me inspirara y... No conseguí inspirarme, así que... Sacaste todo del libro. No, no. No todo. Solo... La parte donde describo a Alex. Era de un capítulo donde el señor Walsh habla sobre la... La mujer con la que quiere casarse algún día. Y parecía perfecto, así que... Debes decirle a Alex. ¿Por qué? Porque sí. Es deshonesto apropiarse de las palabras de otro. Por favor, Watts. ¿Qué importa? No se va a enterar nadie más. Sí, pero lo sé yo. Ok, ya. Relájate. Le diré. Bien. Gracias. Después del baile. Estoy súper harta de oír hablar del baile. ¿Y sabes qué? Haz lo que sea que te parezca correcto. Pero no me llames hasta que todo esto termine. Watts. Diviértete en el baile, David. ¡Sí! ¡Sí! a ayudarte. Oh, sí, gracias. ¿Qué estás haciendo aquí sola? Solo pasé a ver si había algo útil para la decoración y ahora tengo una silla. A ver. Ah, sí, ahí está. Ven, siéntate. Gracias. Te involucraste mucho en el baile, ¿no? Apuesto a que el tuyo fue inolvidable. En realidad no fui a mi baile. ¿Qué? ¿Por qué? Nadie me invitó. Me resulta difícil de creer. Pues créelo. Yo no era una chica popular en la escuela. Alex Allen, la superestrella, no era popular. Es imposible. No, es verdad. Mis compañeros me fastidiaban todo el tiempo, así que nadie se fijó en mí. Recuerdo estar sentada en la cafetería escuchando cómo hablaban de el vestido que iban a usar y a dónde iban a cenar después de la fiesta. ¿Quieres darme lástima? Oh, aún resta la mejor parte. Porque luego decidí que no me quedaría de brazos cruzados sintiendo lástima de mí misma. Así que decoré mi habitación con luces y estrellitas. Y también me peiné y me maquillé y me puse mi mejor vestido. Busqué la canción que quería oír. ¿Y qué crees? Bailé sola, completamente sola en mi habitación. Y fingí estar teniendo mi baile de graduación privado. Busqué la canción. 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 Mi mamá dijo que ahí fue cuando supo que quería ser actriz. Qué tonta, ¿no? No, tonta no. Dulce. Y quién sabe, tal vez este baile lo compense. Listo. Gracias. Manos a la obra. Señor Lee. Señor Lee. Señorita Hope. ¿Cómo van los preparativos para el baile? Eso es exactamente de lo que quería hablarle. Se trata de Alex Allen. Es un placer tenerla en nuestra escuela. Es una mujer encantadora, ¿no crees? Sí, la cosa es... La cosa es, señor Lee, que me temo que hay un problema con la señorita Allen. Ay, estoy molida. ¿Cómo alguien puede vivir sin al menos cinco asistentes personales? No lo comprendo. Necesito un baño y una copa de vino. ¿Prepara dos? Quizás me odies por esto, pero investigué el historial de tu profesorcito. ¿Qué? Es verdad, Paige. Sí te voy a odiar por esto. Lo sé, perdona. Debí haberte lo dicho, pero no... ¿Pero qué? ¿Creíste que te diría que no te incumbe? Tú sí me incumbes, Alex. Eres mi amiga. No quiero verte sufriendo. Y... Me temo que no te gustará lo que descubrí sobre Vincent Walsh. ¿Estás segura de que no quiere nada más de ti? ¿Estás segura de que no quiere nada más de ti? Vaile. Eh, excelente. Oh, toma. Luz del letrero, dense prisa. Te mostraré. Dame. Se ve bien, sargento. Bien no es suficiente. Estos chicos no durarían ni un día en un set. No olvides que es un baile de graduación. ¿Qué es lo que se le ofrece, señor Walsh? Ah, bueno. De hecho, me preguntaba cuándo tomarás tu próxima clase de manejo. Mi agenda está bastante libre. No tomaré más clases con usted. Gracias. ¿Es por el auto? Sé que no es lo más moderno del mundo, pero... No, no es el auto. Es el instructor. No confío en él. ¿Y eso a qué viene? ¿Tú qué piensas? ¿Beca Walsh? Descubriste mi libro. Fue Paige cuando investigó tu historial. ¿Por qué no me contaste que escribías? No lo sé. No me pareció importante. Lo habría descubierto tarde o temprano. ¿Y? ¿Y? Todo esto fue un engaño, ¿no? ¿Qué? La proposición. Tú y David tenían todo planeado. Buscaste las frases justas de tu libro y le enseñaste qué debía decir y cómo decirlo. No, eso no fue lo que pasó. Usaste a ese chico como señuelo para llegar a mí. ¡Ay, qué coincidencia! De casualidad habías escrito un libro que podría llegar a convertirse en película. Nunca se me pasó por la cabeza. Es un libro de poesía. Yo creí que eras diferente. Solo querías usarme. Como cada hombre con el que salí. Alex, déjame explicarte algo. ¿Que no me conocías? Sí, claro. Apuesto a que sabías exactamente quién era. ¿Lo dices de verdad? Ni siquiera sabía que existías. Por favor, todo el mundo sabe quién soy, Vincent. Tal vez ese sea tu problema. Estás acostumbrada a que te reconozcan. Y temes que alguien pueda llegar a conocerte en serio. ¿Y eso qué significa? Significa que a pesar de la gran adoración que te tienes, algunas personas no intentan aprovecharse de ti. Yo, por ejemplo. Y una cosa más. ¿Señorita Allen? Señor Lee, hola. Hola. Primero quiero agradecerle por todo el esfuerzo que hizo para ayudarnos esta semana. ¿Por qué tengo la sensación de que viene un pero? Lamento tener que informarle que... no podrá asistir al baile. ¿Qué? Pero dijo que... La Junta Escolar sancionó un estatuto que oficialmente establece un requisito de edad. Todas las parejas de los alumnos deben tener 22 años o menos. Entiendo. De pura curiosidad. ¿Cómo es que se dio cuenta de eso ahora? Bueno, si no hubiera sido por la señorita Hope y su agudeza, nos habríamos metido en un problema serio. ¿Y no puedo ir de chaperona? Solo padres de alumnos o en su defecto profesores pueden asistir como chaperones. Lo siento. ¡Muchas gracias! Un momento. Un momento. ¿Podrías pasar por mí a las 6? ¿Qué dices? Es mejor estar un rato antes, ¿no te parece? El gimnasio quedó espectacular Todo el mundo lo pasará muy bien No todo el mundo No entiendo por qué me dejó afuera, señorita Hope Solo quería que tuvieran un baile inolvidable Oh, bueno Todos tenemos reglas que cumplir, por desgracia Hasta los famosos de Hollywood Ya lo había olvidado ¿Qué cosa? ¿Cómo era la escuela secundaria? Hace un bullying Genial Qué bien Hola Gracias Te oí hablando con el director ¿Te irás así como si nada? Bueno, si hay una cosa que aprendí siendo actriz Es que siempre hay que salir dignamente Ok, pero... ¿No piensas en David? Estuve esperando este baile durante mucho tiempo Ya lo sé Yo también Pero no hay nada que pueda hacer Aunque sí se me ocurre una cosa que tú puedes hacer ¿De qué hablas? Tú tienes que ir al baile en mi lugar No Jamás no El baile es... Sí, el baile es una bobada tan estúpida Te oí la primera vez Y tampoco te creí nada Mira Si voy en tu lugar, David no volverá a dirigirme la palabra Entonces es obvio que no lo conoces tan bien como crees Tú y David hacen una pareja perfecta Todo el mundo se da cuenta Excepto, según parece, ustedes dos Mira Solo tendrás un baile de graduación Si te lo pierdes, podrías pasar el resto de tu vida buscando cómo compensarlo No lo dejes pasar Bueno, el tema es... Sueños de Hollywood, ¿no? Ajá Porque yo no soy lo que se diría... Una chica glamorosa Pero eso es mi especialidad Ah, ni siquiera puedo con el moño Yo me encargo ¿Listo para tu noche? Eso creo A ver, flores, limusina, palmas sudadas, ¿algo más? Las redes sociales no paran de nombrar a Alex Está primera en todas las plataformas Y el hashtag Alex y David van al baile es uno de los más buscados Creo que todo el mundo se va a beneficiar Ah, la limusina Sí Todo el mundo Esto es indignante Hemos viajado hasta aquí pagando todos los gastos de nuestro bolsillo Solo para cumplirle el sueño a ese muchacho Y resulta que ahora me vienen con esa estupidez burocrática Hola 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 ¿Qué esperas? Tenemos una misión No? No 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 ok no 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 ¿Lisa? Ah, es un poco más incómodo que lo que suelo usar, pero... Aquí voy. ¡Guau! Estoy linda. Estás hermosa. ¿En serio? Gracias. Oh, ah, por cierto, espero que no les moleste, pero no lo pude evitar. Ah, déjame verte. Sí. Oh, debe ser el señor Walsh. Estuvo llamando toda la tarde. Pues no lo atiendas, no voy a dejar que arruine este momento perfecto. Ah, Alex, necesito decirte algo sobre el señor Walsh. Creo que sé todo lo que necesito saber sobre el señor Walsh. Bueno, en realidad, todo no. No era mi intención husmear, pero los oí hablando sobre la proposición de David. ¿La que el señor Walsh le hizo escribir? No. El señor Walsh no sabía nada sobre esto. David simplemente copió las frases de su libro y fingió haberlas escrito. Para ti. ¿Por qué entonces no dijo la verdad? No quería arruinar la gran noche de David, supongo. El señor Walsh es un hombre muy noble. Entonces, no buscaba aprovecharse. Solamente trataba de ayudar a uno de sus chicos. Y cuando dijo que no sabía quién eras... Era porque no sabía quién era. Le gusté por lo que soy en verdad y lo eché a perder. ¿Y qué harás al respecto? Pues ahora, ha llegado el momento de hacer mi propia proposición. Gracias. Ahora vuelvo. Ok. Hola, David. Por desgracia, debido a circunstancias de fuerza mayor, esta noche no podré ir contigo. Así que, David Rogers, esta es oficialmente una desproposición. Pero decidí enviarte un reemplazo. De hecho, es muchísimo mejor que un reemplazo. Es la chica a quien debiste invitar desde el comienzo. Tuve la oportunidad de conocer a ambos esta última semana. Y aunque ustedes no se den cuenta, son una pareja perfecta. Solo necesitaban que alguien los empujara a la dirección correcta. Por favor, diviértete mucho y ten la mejor noche de tu vida. Oh, y oye. No olvides tomar fotos y publicarlas. Hola. ¿Helidy? Estás... Estás... Estás preciosa. Cállate, Roger. Gracias. 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 ¡Gracias. Estás... Gracias por ver el video. ¿No es emocionante? Es como viajar en el tiempo. ¿Lo es? Te voy a ir a revisar el ponche. Guárdame una pieza. No podemos bailar con los populares. Ah, perdón. Nosotros somos los populares. David, hola. Heidi. Sí, aunque usted no lo crea, señor Walsh. No me veo rara. No, te ves maravillosa. Pero pensé que ibas a venir con Alex. Oh, no le permitieron venir. Por una especie de regla o algo así, pero... Tengo una pareja mejor. Permito. Howard. Dan ganas de mover el esqueleto, ¿no crees? Sí. Oí que a Alex Allen no le permitieron venir. Ah, sí. Hubo un malentendido con las normas. Lo curioso es que debí consultarlo con la junta. La señorita Hope debió confundirse. ¿Fue por la señorita Hope? Sí. Pero al parecer, la restricción de edad exceptúa los acompañantes de los chaperones. ¿Quiere bailar, señor Lee? Oh, um... Ok. Excelente. Disculpen. Tomaremos el próximo vuelo a Los Ángeles y podrá presentarse en el set de filmación el lunes a primera hora. Por supuesto. Te agradezco mucho. Te dije que funcionaría. Tienes una nueva película y cuatro estudios llamaron preguntando cuándo estabas disponible. Hemos vuelto, amiga. Es excelente. Bueno, supongo que podemos tomar el primer vuelo de la mañana. Hola. Hola. ¿Te vas? Mi agente quiere que vuelva enseguida. Tengo trabajo. O sea que no cambiaste de opinión sobre la clase de manejo. Bueno, sí cambié de opinión sobre el instructor. ¿Acepta mis disculpas? Eso depende. ¿De qué? De si tú aceptas mi invitación al baile. ¿Acepta mis disculpas? Bueno, ¿qué habrá pasado con el Sr. Walsh? Me dio una pieza. Parece que alguien descubrió la excepción. ¿Qué le espera ahora a la niña mimada? Bueno, lo estuve pensando detenidamente y... me gustaría ver si aquí también puedo ser una niña mimada. ¿Vale? ¿Vale? No. ¿Vale? ¡Suscríbete al canal!